Hola a todos, mi nombre es Juan Diego. Y mi nombre es Marco. Y bienvenidos a Cerverod Podcast. Hola a todos, me complace darles la bienvenida a Cerverod Podcast. Ya pasó un tiempo. Desde la última vez que estuvimos por acá, Marco, han pasado varias cosas en el internet. Estamos trabajando en la misma empresa nuevamente. ¿Qué más, Marco? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿todo bien? Sí, han pasado un par de meses. Creo que, si no me equivoco, dos meses desde el último episodio. Sí, hemos estado ocupados. Yo estuve buscando trabajo un tiempo y, bueno, volví a... Estoy ahorita trabajando contigo. Estamos ahí en un proyecto muy fino que quizás después hablaremos de ello un poquito. En el internet han pasado muchísimas cosas. Desde la última vez que hablamos empezó el boom de los NFTs, booms de las criptos, gente en YouTube peleándose en el mundo de la programación. Pero bueno, en general han pasado varias cositas. Hoy queremos hablar un poquito acerca de los recursos que tenemos en internet para aprender cosas. Muchas veces, quizás, todos consumimos YouTube. Tenemos nuestras preferencias, gustos, entretenimiento, etc. Pero hay canales, hay información en YouTube y en distintas plataformas que son muy útiles. En especial hay canales de YouTube destinados a la programación, destinados al desarrollo de software. Hoy queremos hablar un poquito de ellos, darles pequeñas recomendaciones. Y bueno, valga el momento, pues nosotros también estamos en YouTube. Nos puedes encontrar como Server Out Podcast. Entonces, Marco, yo sé que tú tienes un par de canales bien, bien recomendados que miras todo el tiempo. No sé si te gustaría hablar de un par de ellos. Sí, tengo un par de canales predilectos que incluso algunos están inactivos, pero el contenido que hay es muy bueno y se presta para hacer una revisión del video constante. Y son videos, o sea, que se pueden consumir por pura escucha, pues estando presente, escuchando. Mi contenido preferido de programación en YouTube no es aquel como que no son los tutoriales ni cosas así que requieren que activamente intervengas. O sea, como que abras un IDE y codifiques y eso. No, ese tipo de contenido no lo consumo, sino que los canales que voy a recomendar o que veo de vez en cuando son más que todo canales donde se discute algún punto. Una persona con experiencia discute sobre ese punto y se presta para verlo quizás al final de un día de trabajo, cuando estás cansado, un domingo en la mañana, un sábado en la tarde. Y comparten temas que no necesariamente son técnicos a nivel de que, o sea, específicamente técnico, sino que son más como de el día a día de un programador. O sea, los equipos de trabajo, las estrategias, quizás las inseguridades, los sentimientos que tienen los programadores, cómo lidiar con ciertas situaciones. Entonces los canales que tengo por aquí son en ese orden de ideas. Exactamente, sí. No son, digamos, tutoriales y ese tipo de cosas. No, bueno, de hecho ya en el pasado habíamos hablado que, al menos en mi caso, prefiero la documentación. Sí, sí, de hecho ese fue el anterior podcast. Algo que también me gusta a mí es que hay un tipo de contenido en internet que es el contenido Evergreen. Ese tipo de contenido es el contenido donde no importa el momento, en el tiempo, en donde tú lo estés escuchando, es un contenido que tú puedes consumir. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, las técnicas para aprender programación web y hablamos de esas técnicas en general, es un contenido Evergreen. ¿Por qué? Porque si tú lo escuchas hoy o lo escuchas dos años después, ese contenido te funciona. O quizás también hay muchos storytelling relacionados con la programación también, gente que emigra, gente que consigue trabajo en otros países. Ese contenido que no importa en qué momento del tiempo tú lo escuches, siempre va a ser, digamos, entretenido y lo puedes escuchar. Sí, bueno, y de hecho ese es el punto, que sea entretenido, ¿no? Porque hacer programador es altamente cansado. O sea, después de una semana de programar estás cansado. Quieres algo que también te entretenga un poco. Entonces, si te entretiene y te hace ver en perspectiva tu día a día, genial. Sí, de hecho, por ejemplo, y ese es uno de los objetivos de este podcast, entretener brindando información de cierta forma. Y a mí en lo particular, cuando estoy trabajando, que tengo horas de trabajo o jornadas largas y el trabajo, digamos, un poco mecánico, un poco repetitivo, o ya está bien claro lo que se va a hacer, a mí me gusta tener algo sonando de fondo. Ya sea música, alguien hablando de cualquier cosa. Y si estoy trabajando, pues, me gusta que hablen de programación. Quizás es el mood en el que estoy, no sé, pero ese es, digamos, el tipo de contenido que me gusta. Lo otro es que suelo escuchar en YouTube, digamos, yo suelo escuchar canales en español de programación. O sea, tú tienes, pues, a ti te gustan más los canales angloparlantes, ¿no? Bueno, no sé si me gustan, pero digamos que son los que me salen más. Y en español, es que en español, a ver, por lo menos español de España, no recuerdo ninguno. Y español latinoamericano, hay muchos videos, pero digamos que algunas plataformas no me gustan tanto. Entonces, pues, casi siempre termino cayendo en lo que me recomienda YouTube, que viene siendo en inglés. ¿Cuáles serían, digamos, esos canales que tú normalmente escuchas? Digamos, si me puedes dar un top 3, sería genial. ¿Y por qué de cada uno? Bueno, aquí los tengo abiertos. Van a estar en la descripción para quienes quieran entrar y ver ese contenido, porque realmente creo que vale la pena. Es un contenido muy bueno que ayuda a poner en perspectiva las cosas. El primero es un canal en YouTube que se llama Healthy Software Developer. Fíjense el nombre, Healthy Software Developer. Es como que el desarrollador de software sano. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué trata el contenido de este canal? Básicamente, su autor habla sobre cómo a veces los programadores nos encontramos en situaciones que no son tan placenteras. A veces nos podemos encontrar en situaciones tóxicas, o sea, sin ningún tipo de humor en la palabra, sino realmente situaciones tóxicas donde la persona o tiene que constantemente estar trabajando hasta tarde o constantemente se están metiendo en camisas de once varas a prometer deadlines que son imposibles. Entonces, por salir rápido de las cosas, se empieza a perder la calidad del código, del desarrollo, y eso después vuelve. Es como una bola de nieve que después vuelve y hace daño, si se trata de recortar en calidad. O sea, ese tipo de situaciones negativas que pueden suceder en el día a día de cualquier programador. Bien sea que trabaje en un equipo, o bien sea que incluso trabaje solo, porque puede ser que alguien sea freelancer, trabaje solo, y quizás él mismo se esté autoflagelando con cosas como ansiedad, trabajando overtime, prometiendo más de lo que puede entregar y después se mete en un problema. Entonces, este canal trata precisamente de eso, de situaciones en las cuales los programadores a veces se ven envueltos, y de cómo evitarlas. En alguno de sus videos él dice que como programadores, a veces no es nuestra culpa, a veces son los managers que no calculan bien los tiempos, o es el equipo, o son factores externos, y como programadores debemos ser lo suficientemente fuertes para entender, oye, no todo es mi culpa, no todo está en mi espalda, somos un equipo, y pasó esto, esto, esto y aquello. Pero no por eso voy a trasladar todas esas situaciones tóxicas a mi vida, a mi vida personal o a mi tiempo de ocio. No por eso voy a estar trabajando el domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche porque me metí en un problema del trabajo, que ha sucedido. Entonces, este canal va sobre eso. Ha estado inactivo, creo que el último video es de hace dos años, pero igual los videos que están ahí son muy útiles, y bueno, el autor tiene muchos años de experiencia como desarrollador de software. De hecho, aquí lo tengo, o sea, lo estoy viendo. Déjame visitar el canal para ver si recuerdo cuáles son los videos que más me han gustado. Bueno, mientras buscas ahí, tocando un poquito el tema ese de ambiente de desarrollo sano o ambiente de desarrollo amigable, eso es sumamente importante. De hecho, yo conozco compañeros que han dejado sus trabajos simplemente por eso y son trabajos que tienen un excelente sueldo, un sueldo, al menos acá en Latinoamérica, muy, muy competitivo, pero que simplemente pretenden explotarlos. De hecho, y no sé si esto será casualidad o cómo será esto, pero he notado que las personas que han tenido este tipo de ambientes normalmente son en empresas de outsourcing. Entiéndase, por outsourcing, empresas que contratan programadores para desarrollar software para otros. Y hay un par de estas empresas que lo sé de mano de compañeros que simplemente buscan explotar al programador y incluso ellos se quedan, la empresa de outsourcing, cobran a la empresa, digamos, a la que necesita el desarrollo, cobran una cantidad de dinero increíble y les pagan a los programadores una tercera parte, una cuarta parte de lo que ellos cobraron. Entonces, esas empresas se están llevando básicamente más de la mitad de tu sueldo simplemente porque, y te refirieron, terceriaron tu trabajo. Imagínate que el programador que lamentablemente entró en esa situación sea una persona con una, fíjate esta combinación peligrosa, con un alto sentido de la responsabilidad y por alguna razón cayó en un proyecto que no es su área de experticia. Va a sufrir y además va a salir perjudicado económicamente. Exactamente. Entonces, este canal ayuda a lidiar mucho, discute temas que ayudan a poner en perspectiva esas situaciones. Si tuviera que recomendar un video, solo un video de este canal, es uno que se llama 5 maneras de lidiar con la ansiedad en el desarrollo de software. Si tuviera que especificar uno para que lo vean, es ese. Entonces, abajo encontrarán en la descripción los enlaces al canal y probablemente a ese video. ¿Ese sería el top 1 o no lo tienes en orden? Pues yo creo que los tres están... Es un top 3 sin orden. Exacto. Cualquiera podría estar en el primero. ¿Cuál sería el siguiente? Por aquí tengo uno que se llama, el canal en YouTube se llama Continuous Delivery. Este canal de un desarrollador de software con muchísima experiencia, yo diría que más de, bueno, yo diría no, o sea, es un hecho, más de tres décadas de experiencia desarrollando software. Y además, él es el autor de un libro que se llama, igual que el canal, Continuous Delivery o Continuous Integration, no estoy seguro. Pero es un libro que es muy popular en equipos de desarrollo en países angloparlantes. De hecho, si lo buscan en Amazon van a ver que, básicamente, si buscan Continuous Integration, en Amazon es el primer libro que les va a salir. Es decir, ese autor de ese libro tiene este canal en YouTube que se llama Continuous Delivery y él ahí habla sobre todo tipo de contenido relacionado a programación, desde metodologías de desarrollo, consejos para los principiantes, buenas prácticas desde su perspectiva con su experiencia e incluso hace entrevistas. Por ejemplo, aquí estaba haciendo entrevistas. Hace seis días subí una entrevista con Martin Fowler, que es un nombre bastante conocido dentro de la ingeniería de software, dentro de los libros de texto. Ojo, aquí el canal no trata de hacer algo profundo a nivel técnico, es decir, no son clases ni son tutoriales, sino son las opiniones de este señor que tiene muchísimos años de experiencia, ha llevado a cabo muchísimos proyectos grandes y cómo él ve ciertos temas. Por ejemplo, cómo ve él el desarrollo ágil, cómo ve él, qué ve él, qué son errores que pueden llevar a un proyecto de software a fallar y ese tipo de cosas. Si tuviera que recomendar un video de este canal, sería uno que está orientado a principiantes. El video está enfocado netamente a principiantes, ¿sí? Sí, si no me equivoco, tiene que ver con cómo ser un mejor desarrollador de software. Hay muchos, digamos, nosotros vemos, o hay youtubers del mundo no programador que suelen hacer merch o tener sus libros, sus, sí, digamos, contenido más allá de la plataforma y normalmente son canales o son personas que no están basadas en programación. Es muy común, digamos, en los grandes youtubers, que, bueno, youtubers y creadores de contenido, que tengan libros, etc. Pero también hay muchas personas que están dedicadas al mundo de la programación que tienen este tipo de libros, muchos de ellos son profesores, tienen cursos allá afuera, tienen guías, etc. Y que valen muchísimo la pena, valen muchísimo la pena. De hecho, este no es de mi top, pero es un muy buen canal. Hay un muchacho que se llama Juan Villalbazo. Bueno, entre otras cosas, tenía cursos publicados de distintos ámbitos. Si no me equivoco, él es el ingeniero en computación, si no estoy mal. Pero bueno, aparte de tener un canal en YouTube que es, digamos, para todo público, en el sentido de todo público, de cualquier nivel, él tiene cursos y yo he visto, digamos, por arriba de sus cursos, no he hecho ninguno completamente, pero se ven bien. Se ven muy bien, creo que tienen bastante calidad. De hecho, hace poco empezó a subir un curso a la plataforma de Platzi. Entonces ya como que ha tenido distintos contactos con varias plataformas y me parece que está muy bien. Juan Villalbazo. Juan Villalbazo, en español. ¿Y el tercero, Marco? Bueno, antes de pasar al tercero, conseguí el video de este señor. Si tuviera que recomendar un video del canal Continuos Delivery, sería el video que dice lo que todos los nuevos desarrolladores de software necesitan saber. Es un video de media hora donde el autor habla libremente sobre cualidades y actitudes que hay que tener. Incluso no diría los principiantes, sino constantemente todos deberíamos tener al desarrollar software, a entrar a equipos nuevos, a enfrentar nuevos retos. Ese video lo recomiendo. ¿Y el último, el último de esa lista de tres, ¿cuál sería? El último, si es un poco más popular en el sentido de que he visto como que últimamente ha crecido bastante, me imagino que a varias personas les habrá salido como recomendación, se llama Engineering with UTSAP. Ok. Y es un canal que lleva pues este ingeniero de software, UTSAP. él es un, si no me equivoco, es un ex-Microsoft. Creo que o pidió un año sabático o se retiró de Microsoft. Pero me parece un buen canal desde el punto de vista de una visión práctica de la programación. ¿Qué quiero decir con esto? Él es un ex-Microsoft. La gente en Microsoft no les pagan por saber una tecnología específica, sino que ellos les pagan por llevar problemas muy, muy complejos adelante. Entonces, viendo este canal se puede ver en perspectiva que para enfrentar un problema este ingeniero y todos los de, los que tengan cargos parecidos a él tienen que manejar muchas tecnologías distintas y aprender muchas tecnologías nuevas con tal de llegar a un fin. Al fin de, pues de producir lo que tienen que producir. y tiene contenido muy bueno, o sea, no es contenido producido para vender, sino que es contenido bien hecho con muchas verdades. Hay videos muy interesantes. Si tuviera que recomendar un video de este canal sería, a ver, yo diría que sería el de diferencias entre Computer Science y Software Engineering porque ahí pueden ver de entrada que el autor sabe de lo que habla, sabe bastante de lo que está hablando y de hecho hace unos tres días publicó un short en YouTube donde dice lo que nadie te dice acerca de trabajar en una compañía de software grande. Porque por ejemplo en YouTube hay miles de videos de A Day in the Life de un software engineer, no sé, en Google, PayPal, donde sea. Y ahí todo es color de rosa. Pero en este short de un minuto él te dice claro y raspado lo que sucede. En estas compañías grandes te pagan por resolver problemas muy complejos que nadie más está teniendo. Y eso implica que a veces vas a tener que trabajar 12, 14, 16 horas en un día y no es porque te obliguen o porque te estén monitoreando sino porque tú sabes que si no lo haces no vas a llegar. Sabes que te tienes que poner en un modo de concentración tan alto para cumplir con los objetivos que a veces te va a tocar trabajar exageradamente. Y no es porque te monitoreen sino porque porque sabes que así debe ser. Entonces es un canal que no tiene nada de bullshit sino que todo es realmente bien basado. Interesante. Sobre todo ese video porque digamos y me incluyo en algún momento todos en nuestra vida como programador pensamos en entrar en alguna de estas grandes grandes compañías y quizás lo vemos como el mundo ideal pero bueno también hay que preguntarle a gente que de verdad ha estado ahí y lo que opinan porque no es igual digamos gente que entra con un cargo avanzado dentro de dentro de la empresa alguien que entra a junior o un pasante un intern que que el trabajo puede ser completamente distinto. Yo voy a recomendar dos en español voy a recomendar tres en español y uno en inglés el primero que voy a recomendar en español es el de un chileno el canal se llama Hola Mundo es un chileno que emigró a Nueva Zelanda si no me equivoco y él hace mucho este contenido que te estoy diciendo este contenido de Evergreen él ahorita actualmente acaba de dejar su trabajo como desarrollador web y empezó a a estar full time en esto de la creación de contenido tiene cursos en plataformas tiene tiene mucho contenido de cómo hacer cosas en plataformas y en YouTube tiene mucho este tipo de contenido Evergreen y y él es uno de los que me gusta escuchar mientras trabajo porque él tiene una 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 parte de sus videos donde son directos donde son en vivos en YouTube él hace directos por YouTube y es hablando de programación en general experiencias storytelling habla con la con la gente del chat del del directo y en general es un contenido muy muy amigable y muy fácil de escuchar o sea es contenido que en el background suena muy bien digamos está está muy bien en ese sentido digamos y de mi contenido favorito de él serían eso los envíos duran por ahí media hora y media hora y cuarto pero pero es contenido muy Evergreen muy relajado muy contenido que no tienes que estar prestando atención fijamente para saber que de qué se está hablando el siguiente canal que voy a recomendar es también un canal en español y este canal a pesar de que no es de programación como tal es un canal que a mí me entretiene muchísimo a ver se trata de digamos su fuerte no es programación como estos que hemos venido hablando porque es un es un chico es un muchacho que tiene un canal de ciberseguridad su canal es Savitar con la A la A es un 4 se llama Savitar él habla mucho de ciberseguridad es un contenido también muy Evergreen muy de humor él le mete mucho humor a su contenido él si no me equivoco hace directos en Twitch pero sube contenido exclusivo a YouTube y también los envíos de Twitch los resume y los sube a YouTube entonces es una persona que creo que en su área sabe muchísimo es un español sabe muchísimo yo no me enfoco en el área de ciberseguridad digamos en mi vida profesional pero yo no no sé por qué su contenido me atrae mucho y me divierte mucho me entretiene bastante tiene un humor digamos muy negro también pero es un contenido muy entretenido y algo que me parece súper interesante de hecho yo te lo comenté en estos días la gente que hace ciberseguridad tiene plataformas en internet donde ellos vulneran máquinas digamos en internet se publica una máquina donde tienes que vulnerarla por un este por cierto lugar o tienes que aplicar cierto protocolo para que lograr vulnerar la seguridad de esa máquina y él tiene videos donde se sienta a resolver esa máquina y me parece que es muy parecido a la programación competitiva pero en este ámbito de la ciberseguridad y pues me parece muy interesante y muy entretenido la gente que está enfocada esto de la ciberseguridad creo que es un canal que aporta muchísimo y además está en español yo la verdad de lo que él habla entiendo una cuarta o tercera parte pero de nuevo es muy entretenido hay otro en español se llama Nate Gentile él tiene un canal en youtube donde si bien tampoco es basado directamente con la programación es más con la tecnología más con el hardware él hace muchos videos de modding cosas con teclado hay mucho hardware pero también a veces hay videos de contenido evergreen más software related por así decirlo él compara computadores las estadísticas en estos días te mandé un video marco de como de 40 minutos donde comparaba unas macbooks entonces si bien no es contenido directamente relacionado con la programación es un contenido que está muy 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 bien y él tiene una academia que se llama mastermind donde si enseñan a programar desde cero tienen un curso de python y según lo que ha escuchado pues está está excelente como te puedes dar cuenta mi contenido es más de entretenimiento en ese sentido porque es lo que suelo escuchar digamos para no ni para distraerme ni para estar completamente atendiendo ese tipo de video porque digamos yo siento que cuando uno escucha este tipo de cosas en background uno como que tiende a trabajar por más tiempo sin cansarse tanto es la sensación que he tenido a mí me ha funcionado y bueno es eso y por último un canal en inglés este canal va muy de la mano con una plataforma y es el canal de Geek4Geeks es un canal digamos la plataforma Geek4Geeks es una plataforma donde hay de todo de todo desde teoría de compiladores hasta algoritmos de programación competitiva hay de todo hay ciberseguridad te enseñan a programar en escala hay documentación de escala documentación de C++ Java JavaScript hay de todo ahí digamos una comunidad súper grande y ellos tienen un canal de YouTube entonces muchas veces complementan sus artículos con videos de YouTube y tienen un recurso visual extra aparte del contenido que pues te están ofreciendo a leer y muchas veces cuando es algoritmos y ese tipo de cosas que son bastante pesadas si tienen un videito pues se agradece se agradece tener ese recurso ese recurso visual ahí que que ayuda bastante este si es más como de digamos de tutorial hay que estar más pendiente del video para poder pues aprovecharlo digamos cuando quieres estudiar cierta cosa pero creo que el contenido que ellos hacen está de verdad muy muy bien y digamos eso serían mis recomendaciones para para este episodio para este episodio tampoco están ordenadas no hay ningún orden creo que las tres que están en español digamos son bien distintas a las que acabo de recomendar en inglés pero contenido de todo tipo de todas maneras ahí en la descripción pegamos los enlaces y creo incluso así como al video recomendado o sea si tiene alguno que ve como una perspectiva del contenido en sí de todo lo que ofrece ese canal pues se pega el enlace al video directamente para para que esté a la distancia de un clic así es bueno no sé si tenga ah bueno ya va antes hay que tener que se me olvide uno de los canales que mencioné que se llama Hola Mundo tiene como una subrama un subproducto por así decirlo se llama Hola Beats no Beats B-I-T-S sino Beats B-E-A-T-S y es música para programar de hecho nuestro nuestro intro está sacado de ahí es digamos música abierta para que tú lo utilices entiendo esa no la sabía él tiene esos dos proyectos Hola Mundo y Hola Beats y él utiliza también en directo esas canciones están tanto en Spotify como en YouTube entonces bueno nada Marco supongo que ya hemos llegado al final me complace de verdad estar de vuelta espero continuar digamos con esta temporada de video habíamos estado un poquito ocupados pero ya ya es hora de empezar de nuevo grabando estas ayudas que le damos a la gente también porque digamos el primer canal recomendado acá de todos estos pues es el nuestro es nuestro podcast y nuestro canal de YouTube y no sé si tengas algo más que decir Marco bueno complacido por volver a grabar un episodio y sí que para el próximo no tardemos tanto sin nada más que decir Marco Célulo Podcast se despide y Gracias.